La presidenta de Perú pide la renuncia de la fiscal general, Patricia Benavides. Dina Boluarte se pronunció el miércoles contra la continuidad en el cargo de la cuestionada funcionaria, quien está investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. En breves declaraciones a la prensa, la mandataria aseguró que Benavides ha perdido objetividad para continuar con sus funciones. Boluarte evitó ahondar sobre la denuncia que la fiscal presentó ante el Congreso el lunes, donde la acusa del presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejó 54 muertes tras su llegada al poder hace un año en sustitución de Pedro Castillo. La destitución contra Boluarte, que puede conducirla a la destitución, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso. La fiscal era percibida como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno. El escándalo ha provocado que la Junta Nacional de Justicia, que la nombró en 2022, evalúe medidas disciplinarias que pueden significar una suspensión e incluso separación del cargo. Benavides ha dicho que no renunciará, mientras que algunas de las voces la defienden desde el Congreso e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones.